...edificios, valeros y para hacer otro tipo de cosas, eso tiene un precio, el que vende vino para hacer papel lo vende a un precio, el que lo vende para hacer casa lo vendría a otro precio diferente, pero no se podía vender esta madera para hacer estructuras porque no tenía un certificado, tenía una definida, una clase resistente, lo que el arquitecto necesita para hacer el cálculo, ¿no? Esta viga, aguanta tanto. Comentamos el proyecto de esta manera, cuatro especies de madera, cuatro especies diferentes, estamos en la cuarta, cuatro especies de madera diferentes, en el que se hace un trabajo de campo, se cortan los árboles, se sacan las vigas, se llevan a un laboratorio, se rompen, ve cuánto aguanta, con eso sacan las tablas y los datos y con eso se consigue en Europa la certificación. A nosotros nos interesa el proceso, nos interesa aprender todo ese proceso, pero también a la industria madera y al gobierno masco también, a la agricultura, les interesa tener las propias clases resistentes, entonces la generación de este proyecto ha venido por ahí, de la Diputación y del gobierno masco, que nos han dado dinero para hacer el proyecto y para poder contratar los árboles, la corta de los árboles, los laboratorios y demás, y el proceso es lo que nosotros hemos aprendido y la clase resistente de todas las maderas es lo que aportamos al sector. Hemos generado material didáctico, es decir, todo lo que hemos hecho lo hemos ido grabando de manera que no es fácil todos los años ir al monte y cortar los árboles, pero una vez que lo hemos hecho lo hemos hecho para que los alumnos también puedan ver todo el proceso, para que puedan conocer todo el proceso. Hemos metido tecnologías como los ensayos no destructivos mediante ultrasonidos, ponemos una piquita en un lado del árbol, otra en otro, que da un golpe y en función de cuánto tiempo tarde en llegar la onda sonora a la otra, pues puedes saber la dureza de ese material. Eso lo hemos hecho con el árbol en pie, con el árbol cortado y luego hemos contrastado los datos de este ensayo no destructivo con los datos que nos ha dado el laboratorio a la hora de romperlos. Cuando lo hemos roto hemos visto cuál era la resistencia real. Hemos hecho una visión visual, también a través de los muros, etcétera, etcétera. Yo digo hemos, 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 pero lo ha hecho todo mariposa. Y lo ha presentado, ¿eh? No, lo ha hecho todo. No, yo he sido de trabajo, eso es. De técnica estoy yo, pero ha habido mucho la personal de habitación, de gobierno vasco, la gente de la Serradero, al final pues una pequeña familia que hemos pasado muchísimas horas juntos y momentos muy buenos de apuro también, de trabajo, de nieve, de hielo, de frío, pero la verdad es que ha sido trabajo de todos. Bien, aprovechando que teníamos ya pues la financiación para cortar los árboles y para sacar esta clase resistente, pues aprovechamos a cortar los árboles en diferentes fases lunares, ¿no? En diferentes fases lunares y para ver si eso que decían nuestros abuelos y la luna tiene influencia en cuando cortas el árbol, ¿verdad? Y hemos visto que sí, podemos demostrar cuánto, cuánto tarda en secarse una madera cortada en un tipo de luna. Bien, yo quiero meter la pata. Sí, pues hay muchísima sabiduría popular. Entonces lo que intentamos pues es un poco contrastar científicamente con las infraestructuras y la tecnología mutua que tenemos hoy en día, si es que la sabiduría popular que ha tenido muchísimas generaciones y que hacían las cosas por algo, con una experiencia que tenían previamente, pues contrastar esa sabiduría popular con normativa científica, que hay además pues eso, normativa europea, tenemos que hacer los ensayos tal y como esa normativa nos indica. Y entonces es muy bonito pues decir, pues ha salido así, por esto, por esto, por esto. Bueno, es verdad también que nos hemos tenido que ir fuera para hacer esto, también hemos peleado mucho porque no te va a salir nada y entonces esto ya era de antes y ya no es de ahora y bueno, pues han salido muchísimas cosas, ¿no? Y que ha salido una diferencia infinitesimal, mínima, me imagino, porque... Vamos a empezar durante el proceso. ¿Ha salido diferencias? ¿El tiempo que tarda en secarse la madera? ¿El tiempo que tarda en perder la humedad de la madera que la cortas? ¿Pero cuál es el cambio? Es una variación de microgravedad por la luna. La luna... ¿Ha salido diferencias en los ataques de los termitas y de los gusanos a la madera? Cuando pones la madera sin ningún tipo de tratamiento... ¿Y qué procesos físicos o químicos o biológicos interviene ahí con la luna? Al final es un movimiento que ocurre en el interior del árbol. Entonces, en luna descendente los líquidos fluyen hacia abajo, entonces hay muchísima subiduría popular. Entonces, dependiendo de una zona también, otros dicen que afecta también la marea, si la marea va subiendo, si la marea va bajando. Entonces, cada especie de madera también tiene su época de corta adecuada. No es lo mismo la madera para construcción que la madera para quemar. Entonces, bueno, pues estamos empezando, ¿no? Y los ensayos han sido ensayos normalizados frente a alternitas, hongos y carcomas. Están estudiando procesos de secado también, estudios de densidad de la madera. Si la madera cortada en una luna pesa más o menos que cortada en otra luna. Y bueno, pues están... La marea determina una microgravedad variable. Variable, pero... En el centro de Ginebra, la marea del lago de Ginebra, el lago de Ginebra, el lago de Ginebra, el lago de Ginebra, el lago de Ginebra. Ah, en el propio... Bueno, ya, ahí sí, ahí, porque también son medidas de gravedad, eso caben, yo lo diría, ¿no? Porque eso es mínimo. Yo por eso es que sí me trataba cortando el pelo de luna, pero... Yo creo que lo veo muy complicado. Hay una microgravedad, pensamos un poco más los arrores. Y después, sabemos que la luna tiene influencia en la madera, con una bodega de la Puebla de Ginebra, que hace los barriles y que hace el vino. Estamos en un proyecto con ellos, en el que vamos a cortar robles en diferentes lunas, vamos a hacer barricas, bueno, van a hacer ellos, las barricas, con maderas de diferentes lunas. Sabemos que influye en la madera, que la luna influye en la madera, después se va a hacer vino en esas barricas y vamos a analizar si en el vino también influye la luna en las barricas. Habrá que ir a probarlo, pero...